y de multicanal, o sea que lo que está haciendo es concentrar la posibilidad y quitándole la posibilidad al cliente de Fivertel de que pueda elegir. Porque, por ejemplo, antes había dos opciones en cable de internet. Hoy tenés una sola, o sea, no es que hay varias opciones que vos tenés ni en cablevisión ni en multicanal. Vos tenés Fivertel, va, por cablevisión y por multicanal. Claro. O sea, lo que hace el grupo es seguir concentrando, obligar al cliente de Fivertel a tener que estar sí o sí en las empresas de grupo. Ahora, el discurso de ellos es el absolutamente opuesto, ¿no? Que lo que hay que defender es la libertad de elección del consumidor. No solo están mandando eso, también están llamando, yo también soy abonada a Fivertel, están llamando abonado por abonado para pedirnos que no nos enloquezcamos. Yo le dije a la que me llamó que no estaba tan nerviosa como para que me llamen por teléfono. Y hay un... que no se gasten, no gasten en mí. Y hay también un amparo, se presentó un amparo, lo dan como caso testigo. Es la misma empresa la que está dando la señal de que hay un particular, un damnificado que presentó un amparo para, supongo que para pedir una medida cautelar, que se llama el hombre Jorge Argentino Patricios. Y a mí me llamó la atención, ¿no? Porque yo digo, por Fivertel uno no va a militar, ¿no? O sea, no es una causa Fivertel. Más allá de los dueños de Fivertel, no es algo que uno diga... Que te dé más emoción. Entonces dije, ¿quién será este señor? Y googleando nada más, me di cuenta que todo tiene que ver con todo, porque no es un simple abonado a Fivertel. Fivertel también es criador de Aberdinangus, hay soja, forma parte del colegio de abogados de la Ciudad de Buenos Aires, se integra la comisión, mira vos, de código aduanero. Es decir, es alguien... Sí. Pero además un fallo sí fue lo que detuvo la aplicación de la ley de medios. ¿No es cierto? Un fallo de estas características, un particular... Uno que funcionó, uno que funcionó a favor. Pero además vos hacías esto de no se puede ser tan militante, están convocando una marcha. Ahora, para una multitudinaria marcha. Una multitudinaria marcha de Fivertel. Ahora tenés que ser, ¿no? Para ir a esa marcha, es como una marcha a favor de McDonald's, es como ridículo. Vamos a ver otro informe y seguimos chorrando, porque seguimos con... Vamos a agotar el tema Fivertel. Este es otro caso, o el mismo caso, u otro caso de distintas balas, novedades en la banda ancha. Bueno, nos vemos. Novedades de banda ancha y Distinta Vara 2. Otro caso de Distinta Vara. Vean, así se informa acerca de estos cumplimientos de disposiciones legales. Madrugada caliente en Liniers, hubo desalojos de quiosqueros, una situación muy tensa. Según lo que pudimos ver, era por ocupación ilegal del espacio público y también por falta de habilitación. Dudas que había en torno a la habilitación municipal. Los locales incluían puestos de comida al paso, artículos de electrónica, venta de ropas, discos compactos, películas, copiadas con... en violación a la ley que tiene que ver con la propiedad intelectual. El tono es neutro y hasta condenatorio para con estos peces flacos. Y por supuesto, la oposición nada dijo en estos casos. En cambio, cuando el infractor es el poderoso mañeto, se pretende involucrar a la sociedad en defensa de los intereses de los cuatro vivos de siempre. La libertad de elección claramente afectada y los usuarios preocupados. Fivertel, el escándalo. La empresa anunció que garantizará el servicio y empezó acciones legales contra el Estado. Fivertel, el escándalo. Denunció a la oposición que esto forma parte de una campaña kirchnerista para limitar la libertad de expresión y controlar los medios. La empresa dice que va a llegar estas medidas hasta las últimas consecuencias y que va a seguir prestando servicio al millón de usuarios. Como cierre, y aquí la importancia de la ley de medios, la corporación ignoró hoy tres noticias fundamentales en la cibercuestión. Y solo recurriendo a Tiempo Argentino, no es dueño de papel prensa, por supuesto, pudimos enterarnos. Noticia 1. Tiempo Argentino. El traspaso de Fivertel a otras empresas será gratis. Las compañías competidoras deberán recibir a los nuevos usuarios con costo cero. E idéntica calidad de servicio, según el gobierno. Noticia 2. Clarín sabía y continuó operando. El grupo de Mañeto admitió ante la Bolsa de Londres en 2007 que no podía garantizar la continuidad del servicio. Noticia 3. Investigan presunto sabotaje en las redes de fibra óptica de Telefónica. Como cierre, el humor del Twitter de la revista Barcelona. Ojalá Clarín organice con prolijidad su obligada retirada de Fivertel. Así no genera entre los usuarios afectados una innecesaria ola antica. Bien, vamos... Me quedé pensando en, Ministro, con la reunión, la reacción de la oposición, que en realidad es como... Separar Clarín, separar la empresa de la oposición, ya a esta altura es ridículo. Porque cuando los mismos periodistas dicen la oposición, dijo son ellos la oposición y ellos dicen. Pero pensaba cuánto de lógico tiene... Perdón, que esto lo lleven a una cuestión legislativa. ¿Esto no es una decisión administrativa? Lo explico. El otro día, inclusive, cuando terminó esa conferencia de prensa, a uno de los participantes, no recuerdo, el legislador que fue, le preguntaron si había leído la resolución. Dijo que no. Bueno, la decisión administrativa la fija el jefe de gabinete, ahí lo veía el diputado Aguad, ni sabía la... Es una resolución del secretario de Comunicaciones, que por la gravedad del tema y por la seriedad y la importancia del tema, la anuncié yo, que de él depende del Ministerio de Planificación. O sea que es una resolución, la número 400 de la Secretaría de Comunicaciones del año 2010, para estar en el boletín oficial. Digo, esto es como si yo tengo un taxi sin licencia. Vienen, no me dejan trabajar más en esa situación, y vienen 12 diputados y dicen, vamos a llegar a este programa. Igual, es lo mismo. Lo que pasa es que evidentemente la influencia del taxista cae más. Ahora, perdón, pero el gobierno no debe estar ausente de las consecuencias mediáticas que iba a tener esto. No, no. ¿Están dispuestas a pagarlas? Nosotros no... Es decir, si hubiera una merma en la calidad del servicio, calculo que sí, creo que es el golpe del efectismo de ahora. Un diputado dijo que se iba a volver loco por cambiar la casilla. Pero lo dijo en serio. Yo creo que hay cosas que son poco... Pregúntátelo de vuelta, a ver. Pregúntátelo. No puedo creerlo, para mí es una ironía. No puede haber dicho eso en serio. No sé, quizás fue una ironía, es rara la frase. A lo mejor fue una ironía. Dejemos de margen para que haya sido una ironía. Yo sostengo que eso no sea. No hay ningún fundamento. Saben que es una resolución del Secretario de Comunicaciones. No saben ni la entidad del instrumento administrativo del que están hablando. Ahora, el grupo ese que vimos protestando, el que va a tratar de sacar una resolución contra esta medida, yo por lo que vi, era otro grupo que el que fue a cenar. Sí. O sea, algunos los invitan a cenar y otros los dejan luchar por ellos. Y siempre pasa, es así. Esto no comen. Por ahí le mandaron la viandita a la casa. Esto no comen. Igualmente, la reflexión. En el tema de Internet viene una etapa como la televisión digital. Vamos a recuperar, como decían nuestras abuelas, el broadcasting, el aire, como propiedad de todo. La Presidenta nos ha instruido, estábamos ya trabajando en el tema y vamos, por supuesto, a acelerar todos los tiempos para llevar el Wi-Fi a todos los espacios públicos a lo largo y a lo ancho del país. Una tarea que va a llevar seguramente un año, un año y medio, pero vamos a trabajar muy fuertemente en eso. Y luego hay otro, yo lo veía ahí a Santos Biasanti y decía que nosotros queríamos limitar la posibilidad de la gente de comunicarse. Durante nuestra gestión, tomándole al Presidente Kirchner a la Presidenta, se incorporaron un millón y medio de líneas telefónicas fijas, 36 millones de celulares, 2.300.000 abonados a Internet. O sea, había 1.700.000 abonados a Internet y se incorporaron 2.300.000 más. Se incorporaron 20.000 kilómetros de fibra óptica, que es lo que nos permite hoy estar hablando de esto. Entonces, realmente, ¿cuál es la limitación que ha hecho el gobierno en relación a poder comunicarse? Hemos expandido casi en un 100% y en algunos casos en el 400% el caso de la telefonía celular, a través de nuestra gestión, la posibilidad de la gente de comunicarse y de expresarse. Ahora, Fai Bertel está haciendo una campaña bastante intensa con un spot que creo que rota por todos los canales abiertos, o sea, de televisión abierta, de cable, en todos los cortes absolutamente, hablando sobre las víctimas, que los usuarios son víctimas y que ellos inician acciones legales. ¿Pueden iniciar algún tipo de acción legal? Como a poder, todo el mundo puede. No eso, podrían los particulares. No, ellos en realidad no son muy proclives a peticionar, generalmente presionan, de hecho, hemos visto que sin haber leído el instrumento legal de que se trataba, salieron a hablar 20 diputados. Le quería... Usted hizo un comentario antes, que era mi criterio, es muy interesante. En realidad, en Mendoza, el que hizo la pelota...